El gerente del Hospital General no asistió a la citación de debate de control político en el Consejo de Medellín para responder inquietudes sobre las finanzas y servicios de salud de la entidad. La inasistencia del gerente del Hospital General a la citación del Consejo de Medellín causó diferentes reacciones. La incapacidad médica inició del 12 al 17 de febrero, pero fue extendida hasta el 23 de febrero. Los consejales afirman que aún no se ha notificado la causa. Hoy esperamos la presencia del señor gerente del Hospital General, que desafortunadamente no asistió. El gerente Mario Fernando Córdoba se incapacitó desde el día 12 de febrero. Hoy estamos a 21 de febrero y ni siquiera sabemos la causa de la incapacidad. Pues nuevamente las estrategias a través del engaño y la falta de transparencia. Sí había sesión, no se ha cancelado. Estábamos a la espera de que viniera el equipo directivo encargado a dar cara sobre lo que ha pasado en los últimos cuatro años de la administración, pero vemos al personal de planta que no era el encargado de tomar decisiones. Habrá una nueva citación hasta que el gerente regrese de su incapacidad. Que esta mesa directiva, si este consejo en pleno nos aprueba el aplazamiento que veo que muchos consejales quieren intervenir en este punto, va a aplazar la sesión hasta que usted esté en las condiciones de estar en este espacio y le dé la cara a la ciudad. Que le dé la cara a la ciudad. Al recinto tampoco asistieron los dos subgerentes del hospital y fue un funcionario técnico y de carrera que lleva 30 años quien dio la cara por la entidad. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!